Estornudos, picor de ojos, de nariz, lagrimeo intenso, exceso de mucosidad acuosa... Son los principales síntomas que nos indican que estamos ante una alergia primaveral, aquella relacionada con el polen y que afecta al aparato respiratorio. La nueva estación acaba de entrar y queremos saber cómo nos encontramos. Sí, soy alérgica. Al polen, a muchas cosas. Al polvo, al polen, a la humedad... Esas son las tres cosas principales. Cuando llega y corre el viento, el polen ese verde que tienen los pinos, siento en la nariz muchos picores, los ojos me lloran, tornudo mucho. Cuando vienen en primavera, como hay mucha gente alérgica al polen, y les tenemos que suspender la medicación habitual para hacerles las pruebas, para que salgan bien, pues resulta que la gente viene muy afectada, como llorando, le pican los ojos, pasándolo mal. Los días previos a venir a la prueba lo pasan mal. Los profesionales sanitarios recuerdan que la mejor manera de prevenir la reacción alérgica al polen es minimizar su contacto con él. Por las mañanas y por las noches, que cuando los polen están más en auge, cerran las ventanas. Durante el día, pues que si tienen molestias oculares, que utilicen gafas de sol. Recomiendan evitar el campo, los parques y las zonas de vegetación durante los meses de polinización y tener en cuenta que la concentración de polen es menor en el interior de los edificios y cerca del mar. Hasta que no ya los árboles, no sé, limpian con la lluvia y tal, sigue sintiendo ese problema. Pero hay que vacunarse un par de meses antes de que venga el polen. Cuando viene ahora el polen y eso un poquito lo paso mal, porque llevo gafas estas con filtro y eso para el tema de eso. Luego tomo de Zacor de 6 y estoy tomando Singulay también, aerosoles de Pumicur, el Ventolin. Una persona alérgica a un determinado polen, con las medidas terapéuticas adecuadas entre las cuales está la vacuna, lo que podemos hacer es convertirlos en tolerantes, no en no alérgicos, pero en tolerantes. De tal manera que los pacientes diagnosticados y tratados correctamente, en general, van a tolerar las primaveras o las épocas de riesgo mucho mejor que los no tratados. Otras recomendaciones son cerrar las ventanas a primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando hay más cantidad de polen ambiental, y usar gafas de sol para reducir el impacto en la zona ocular.